El Tribunal Electoral, al menos de que uno de los magistrados, el magistrado Felipe Fuentes, diga lo contrario, pero todo indica que mañana el Tribunal Electoral confirmará la mayoría calificada para Morena en la Cámara de Diputados. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que mañana, repito, se discutirá en la Sala Superior, concluye que el Consejo General del INE desarrolló la fórmula, la que conocimos el viernes, de conformidad con lo previsto en la Constitución, en las leyes y en el acuerdo del Instituto Electoral. Por lo mismo, Morena tendrá mayoría calificada en Cámara de Diputados y estará muy cerca de tenerla en la Cámara de Senadores. Temprano, el presidente López Obrador dijo que la Corte torció la ley al admitir un amparo promovido por el PAN en contra de esta sobrerepresentación. Más tarde, Morena, siguiendo la línea del presidente, presentó un recurso de, así se llama, de recusación en contra de la ministra Norma Piña y del ministro Juan Luis González Alcántara, quien analizará este.